Efectivamente hoy el Consejo Supremo Electoral dio el banderillazo a las elecciones regionales. Hoy fue notificado nuestro partido sobre el calendario electoral. Tenemos hasta el 29 de este mes, es decir, pasado mañana, para presentar las observaciones o las objeciones al mismo. La posición del Partido Liberal Constitucionalista, que ya sacó un comunicado oficial, es que está consecuente con la crisis que existe en el país. Y yo voy a esperar la decisión final que tome la Junta Directiva Nacional, si el partido va o no va a las elecciones regionales. Como el diputado de la región, como presidente regional, yo voy a plantear, a proponer, que participemos en las elecciones regionales, porque de no hacerlo, no aplicaría en el artículo 1, el 10, el 63 del mismo cuerpo de ley electoral. Es decir, pondríamos en riesgo nuestra personería jurídica. Y el principal objetivo y misión de los partidos políticos es llegar al poder. Llegar al poder a través de las elecciones, sean estas elecciones generales, elecciones municipales, elecciones regionales, que son las tres que están contempladas en nuestro cuerpo de ley. Estamos listos. Yo acabo de regresar, yo vine hoy en la madrugada, en un recorrido, un periplo por los municipios de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Me acompañó el delegado del CEN a esa región, también diputado Lester Flores. Visitamos la desembocadora de Río Grande, visitamos Bluefield, visitamos Laguna de Perla, visitamos Cucarajil, visitamos los nueve municipios de nuestra región, verificando primero nuestras juntas directivas municipales y los convencionales, y dando ya a echar a andar nuestro plan estratégico a cara de las elecciones regionales. Pero como miembro disciplinado del partido, muy a pesar de que sacó un comunicado diciendo que vamos a ir a las elecciones, vamos a esperar la expresión general de que es lo que dicen las máximas autoridades para concurrir a las elecciones regionales. Como Paul González, estamos listos. Como PLC en el Caribe Sur, estamos listos. Todos a votar en la casilla 1, porque vamos a búsqueda del poder regional. Tenemos nuestro tendido electoral, tenemos los coordinadores de centro de votación, nuestros fiscales de mesa, nuestros fiscales de ruta, nuestros fiscales específicos en los centros electorales municipales, nuestra externa ante los consejos electorales municipales, nuestra externa ante las juntas receptoras de votos. No olvidemos que como partido, la primera fuerza opositora, tenemos el tendido electoral también y estamos ya listos. Es decir, estamos preparados para ganarle una vez más al Frente Sandinista el próximo 3 de marzo del 2019. Bueno, pero hay quienes también dicen que los partidos políticos no deberían participar en estas elecciones debido a que todavía no se ha resuelto la crisis. ¿Qué opinión le merece? El Partido Liberal Constitucionalista es una institución política que emana de la fuente del derecho público, que es regido por las leyes nicaragüenses. No somos ningún organismo no gubernamental que tiene otra distinta personería jurídica. Si nosotros no participamos en las elecciones, nos aplican al artículo primero, inciso 4, y al artículo 63 de la ley electoral. Es decir, perdemos nuestra personería jurídica y perdemos nuestra razón de ser. Y como partido vamos a estar siempre acordes para participar en las elecciones, para el común denominador que tenemos con los otros sectores democráticos, es ganarles las elecciones por las vías más cívicas y democráticas del Frente Sandinista para poder llegar al poder regional. En este caso, en 1990, 1994 y 1996, la región autónoma de la Costa Caribe Sur fue la punta de lanza para que llegáramos al gobierno nacional. Y en las mismas circunstancias nos encontramos ahorita. Nuestra gente, nuestros líderes, nuestra lideresa, que logramos acomodar un nuevo liderazgo en nuestra estructura orgánica, en nuestro tendido electoral por jóvenes y mujeres, jóvenes también, estamos listos, estamos prestos para irnos a enfrentar a esta batalla electoral y ganar. Por eso les digo, vamos a ir a las elecciones para que toda nuestra gente vote en la casilla 1 y poder lograr de nuevo el poder político en la región autónoma de la Costa Caribe Sur, con la mayor cantidad de concejales regionales, donde vamos a establecer al coordenador regional, como se le llama el gobernador, y la junta directiva con nuestras comisiones de trabajo en ese seno regional. Así que estamos listos para ganar. Vamos todos en la casilla 1.